Amor Dime Amor imagínate que estabas en la cocina Y empecé a recordar todos esos momentos hermosos Cuando empezamos a salir Me acordaste de la primera salchipapa que yo te regalé Mira hoy Ya somos un hogar Tenemos una familia Tenemos dos hermosos hijos Por cuales luchar Es una bendición de Dios Es algo hermoso, algo lindo Cierto mi amor No se que estaba pensando cuando te dije que si